Hoy, a la una de la tarde, Mel deberá tomar una decisión. Puedes dármelo para criarlo. Las batallas legales empiezan. Señor Leónidas me está demandando. Quiere que tú seas su hijo y que yo no sea más tu madre. ¿Y yo tendré que decidir? El Clon, hoy, a la una de la tarde por Gama.